Muy buenas a todas, chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal Y bueno, como estaréis viendo, no estoy pegado al micro Tengo un micrófono nuevo, espero que se escuche de puta madre mejor que el otro, ¿vale? No estoy acostumbrado a mirar la cámara, tío A ver Ahí, vale Que... bueno, pues ya sabéis por lo que tengo la cámara completa Me han llegado dos nuevas figuritas de la colección de Marvel Y... Las he abierto, me refiero, he abierto el paquete para saber qué eran las figuras Bueno, me lo ponen en la caja, ¿no? Pero... Y os voy a deberar la primera Bueno, ya la habréis visto en el título Pero os voy a deberar la primera Es que son espectaculares Es que son espectaculares, de verdad Vale, pues la primera La primera es Doctor Strange ¿Vale? La primera es Doctor Strange Y es que la he estado viendo ¡Dios! Una puta locura A ver, ¿qué está por aquí? No sé si nada Y bueno, como de costumbre Suele venir... Suele venir la revista, ¿vale? Suele venir la revista aquí con el personaje de Doctor Strange Benedict Cumberbatch Cumberbatch Bueno, caso de... La revista de siempre, chavales La revista de siempre Con sus escenas y de la película que es Que es de Doctor Strange Exacto De Doctor Strange ¿Sí? ¿Vale? Donde va el Doctor Strange El número 8 Vamos por la 8, ¿vale? Pues nada, el fascículo es lo que es Te cuentan un poquito de la historia Tanto del actor como del personaje de Doctor Strange Y bueno... Poner mucho más Detrás de las cámaras y tal Y ahora viene lo gordo, tío Ahora viene lo gordo, chavales Ahora viene lo gordo Vale, antes de sacarla Aquí está Es que no sé si podéis apreciar a esto Apreciar, sí Lo que tiene en las manos O sea... Fijaros en las manos Ahora os lo voy a enseñar mejor Porque... A ver... El número... Bueno, un buen número El 2359 Este Doctor Strange Está... Perfecto ¡Guau! Tiene detallazos, ¿eh? Y no le he abierto todavía Voy a coger Otro aquí Bueno, que me queda de pinta Pero... Estas buñeados explicaré La historia de este guter Vale 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 Corto que te corto Corto que te corto No No estaré cortando la otra Lo que me supo Menos mal que no hubo En condición no me hubiera cortado el de... Por cierto ¿No? En el final No, pero en el final No, pero en el final Creo que tengo una semana que viene ¿Eh? No, pero en el final No, pero en la guarda Así que... Mejor ¿Por qué tengo que ser? No es una guarda Porque me lo tengo que coger Pero bueno Vale Lo tengo abierto Y... Y... Guau Aquí está La verdad es Es que me parece Espectacular Mirad la capa Por favor Tiene detallazos ¿Eh? Guau Guau Dios Que guapo es Es que es finísimo De verdad Creo que es de la figura Es que siempre digo Siempre digo Bonita Pero creo que sí Que es de las figuras Más favoritas Que tengo hasta el momento Es que eso lo voy a decir Con todas las figuras Quitando alguna Por ahí Pero... Dios Tiene detallazos ¿Eh? Tiene bastante detallazos Y la verdad Va a estar hecha jamás Es que incluso en los discos Es que aquí no se va a apreciar No es claro La calidad de la cámara No... Está muy buena Pero es que en los discos Que tiene Se ven Los simbolitos ¿Sabéis? Los simbolitos Triatulares De energía Y tal Como se ven ahí La verdad Muy chulo Muy chulo Doctor Strange Me gusta La verdad Que me gusta Os dejémoslo Y nada Pues La siguiente figura Le tengo mucho cariño Porque es una figura Muy mona Y... No os voy a deber Al nombre Hasta que no Lo veáis Así que Si os ha gustado El vídeo Dale like Suscribir Y compartir Para mucho más Y ahora os voy a dejar Con las escenas Épicas De Doctor Strange ¿Queréis? Así que Nada Os veo Vale Con las escenas Épicas Así que nada Hasta mañana Rápate Rápate ¡Haluato! Rápate A Vamos a herbar Amelia Arras Utilizador Gracias por ver el video.